20 días han pasado desde que un deslave soterró las viviendas del caserío Los Angelitos II, en el municipio de Nejapa. La mayoría de afectados aún se encuentran en el albergue ubicado en el centro escolar Aldea Las Mercedes, donde manifiestan que su futuro aún es incierto. Miguel y Rosa Rodas son hermanos, pero habitaban en casas diferentes. Ambos han tenido pérdidas familiares y materiales por el desastre y afirman que el Ministerio de Vivienda no les ha informado cuándo reconstruirá su hogar, ni tampoco han recibido la ayuda económica de 250 dólares mensuales que gobernación prometió. A mí no me ha dado nada. Lo han anotado los señores que los que andan ya para vivienda, esos ya están anotados, según sea ya el trabajo que desempeña. No me han anotado ni para casas dignas, no me anotaron tampoco, porque como un gran montón de multitudes de gente, tal vez ellas tienen sus casas y nosotros nos quedamos sin casa. A ellas anotaron las personas y a mí me dejaron afuera. Edgar Cortés también sigue a la espera de la ayuda económica que se les prometió, ya que son ocho los miembros de su familia y de momento no cuentan con un trabajo estable, por lo que subsisten con lo que se les da en el albergue. Todavía no se ha recibido esos 250 dólares, en eso estamos en espera, verdad, ver si los van a dar o para ver si uno se va a ir a alquilar, pues en eso estamos viendo, porque creo que el colegio sigue sus estudios, pero estamos en esa posibilidad y en buenos corazones que lo van a hacer, primeramente Dios, verdad. El gobierno sostiene que hay inconvenientes con los documentos personales de los afectados y por eso no han podido entregar la ayuda. Hemos estado en el proceso de estructurar la documentación, porque muchos de ellos perdieron su documentación en el momento del deslave y estamos hablando de un recurso cash que se les va a entregar y que es bien delicado porque tiene que ser con una precisión y con una auditoría concurrente, verdad. que nosotros íbamos a acelerar la construcción de las viviendas porque ya tenemos el dinero para los estudios de suelo. El ministro de Gobernación, Mario Durán, prometió el 4 de noviembre que el gobierno, en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos, entregaría 250 dólares a cada familia afectada para que alquilara un hogar en lo que el Ministerio de Vivienda les reconstruía sus casas. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.